Saludos también, felicidades a el doctor Milton Ray Guevara. En el día de ayer, el Senado de la República le rindió un merecidísimo homenaje a su trayectoria profesional y a su vida como servidor público. Un homenaje que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y donde estuvieron allí todos los miembros del Tribunal Constitucional, autoridades nacionales de los diferentes poderes públicos, personalidades de la sociedad, del ámbito profesional, empresarial, abogados, empresarios, gente de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas invitados, la mayor parte de los senadores, buena parte de una gran cantidad de diputados, amigos y vinculados relacionados al doctor Ray Guevara, donde se reconoció no solamente su brillante trayectoria en la posición que ocupa hoy como presidente del Tribunal Constitucional, un tribunal que se forjó bajo su visión, no solamente de las discusiones originales, él no fue el único que lo proponía, pero él fue de los que más intensamente en las discusiones de la nueva constitución, cuando se veía la regulación o quién iba a ser el órgano que iba a aplicar la supremacía constitucional, y había varias opciones, don Milton siempre fue, apostó por la creación del tribunal como ente para estos fines, y no solamente desde el punto de vista ideológico, sino que luego le correspondió la designación de ser su primer presidente, y le ha entonces correspondido ya formarlo, ya darle forma y convertirlo, sin dudarlo, en una de las instituciones más respetadas y no la más respetada de la República Dominicana, y un tribunal que ha jugado un rol fundamental en diferentes fases de su conformación, de su trayectoria en estos 11 años. Y creo que ese ha sido el último, el más reciente de los logros que ha tenido don Milton, pero él mismo se refería ayer a cómo le ha tocado participar, le citaba de cuatro de las más importantes reformas que se han producido en la República Dominicana, y citaba la reforma al código laboral, donde don Milton Ray Guevara en el principio de los años 90, junto con el doctor Rafael Alburquerque y el doctor... Luisín, si me va el nombre, el otro gran... ¿Lupo? ¿Eh? ¿Lupo? Fue don Lupo Hernández Rueda. ¿No? Bueno. Ahorita me recibo la información y me lo confirman. Pero bueno, les tocó reformar el código laboral, crear un código laboral nuevo que le diera fin a lo que le conocía como el código trujillo del trabajo. Luego al doctor Milton Ray, y él lo citaba nuevamente ayer, me lo refiero, le correspondió jugar un papel importante en la reforma del año 1994, la reforma constitucional que dio salida a la crisis electoral que se produjo en esas elecciones, y que, entre otras cosas, crea el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la semilla sobre la cual se ha cosechado, o por la cual se ha sembrado lo que se ha cosechado como una reforma judicial que ha transformado la justicia dominicana en un poco menos de 30 años. Y luego le corresponde al senador de la provincia Samaná, cuando en el año 2001, él jugó un papel importante también en la comisión del Senado, encabezaba el senador Rondón, pero don Milton Ray tenía un rol importantísimo en ese proceso de darle salida al código, perdón, a la ley de seguridad social, la ley que crea un sistema de seguridad social que hoy ha sido fundamental a pesar de quienes quieren desmontar eso, pero hoy día si nos vamos a discutir reformas a ese código no se va a conseguir algo mejor ni más favorable para los empleados. Y luego ya el rol que jugó como miembro de la comisión designada por el entonces presidente Fernández para hacer las consultas y preparar el proyecto de reforma constitucional que dio como resultado la constitución del año 2010. Eso es solamente una parte de esa trayectoria del doctor Ray Guevara. ¿Va a dejar en esa cosa la 1368? ¿Eh? La 1368, ya la primera decisión del Tribunal Constitucional. Ah, la 167, la sentencia, sí, ¿cuál era? 167-13. Sí, pero es la más memorable. Sí, 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 es una sentencia importantísima, yo no la estoy cuestionando, pero... No, para citarla. Me refiero, hay muchísima jurisprudencia del TC que ha sido fundamental, esa es una crítica para la defensa de lo que muchos entendemos que es la frontera jurídica, que es la que generalmente debemos proteger con más ahínco. Y que marcó un antes y un después, ¿eh? Sin duda, sin duda. Le dio claridad a un proceso que venía arreglándose, venía clarificándose con diferentes espacios desde la ley de migración que se vota en el 2004, en los reglamentos posteriores. Había un proceso ya que venía clarificando la misma constitución del 10, que aunque dé el Sol y especifica ya de forma mucho más clara que no aplica a personas que no tengan condición de regularidad en su condición migratoria, si fue migrante no tenga condición de regularidad, pero ya el colofón, digamos, lo que ya la jurisprudencia definitiva aplicable a todos los poderes públicos fue esa sentencia. Pero así hay muchísima jurisprudencia del TC, pero me refería a la trayectoria del doctor Rey Guevara, ya él como individuo, como servidor público, que cómo le correspondió a él jugar roles importantes en esta modernización del Estado dominicano que sin duda no ha puesto a avanzar bastante en lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas. Pero bueno, felicidades al doctor Milton Rey Guevara, merecidísimo reconocimiento, felicidades al Senado por haberlo hecho, al senador Victoria Yepp, que fue el proponente de la resolución, y fíjense la distinción que tuvo el propio presidente de la República de asistir y darle la connotación que ese acto tenía por la figura del doctor Rey Guevara. Sé que él debe sentirse muy contento, creo que es el proceso que ha comenzado de despedida de don Milton. Don Milton en un año ya concluye su labor al frente del TC y no tengo duda de que será el primero o uno de muchos otros reconocimientos que la sociedad dominicana le seguirá haciendo, porque sin duda este país valora positivamente lo que ha sido la trayectoria del doctor Rey Guevara, no solamente al frente del TC en estos últimos once años, sino en su historia, que es bastante prolífica en los aportes. Sin embargo, decía el doctor Rey Guevara ayer que la cosa que más le ha satisfecho a lo largo de su carrera es la docencia. Fue un profesor de muchísimos años de la Universidad Católica Madre y Maestra, fue de sus creadores prácticamente en los años 60, de los creadores de su escuela de derechos, y ha sido profesor muchos años. Y eso decía el ayer que es de las labores, las cosas que ha hecho en su vida, de las que más, si no las que más satisfacción le han brindado. Estaban ahí presentes, Oscar, el primer grupo de estudiantes, o sea, del primer grupo que tuvo él como estudiante, de él como docente, estaban presentes ahí en la Asamblea Nacional y el grupo más reciente también que tiene de estudiantes de derecho, también estaban presentes allí. O sea, que fue un momento muy, muy emotivo. Unos 30 minutos duró el discurso de don Milton Rey Guevara. Había muchos servidores públicos allí y del sector privado también presente. Creo que los servidores públicos deben ver en don Milton Rey Guevara un referente, un ejemplo de lo que debe ser un servidor público, no solo por la honorabilidad, por la decencia, por el trabajo, que ha sido bastante, sino la calidad y la calidez humana de don Milton Rey Guevara. O sea, de pasar por la función pública y ser posteriormente un referente, un ejemplo a seguir, que muchas veces lo que sale en las personas es desacreditada o con muy mal sabor de boca de la función pública. Pasa en nuestro país y en la región también, pero creo que los servidores públicos deben ver en don Milton Rey Guevara un ejemplo a seguir, o sea, de lo que es un funcionario. Habló de su carrera diplomática también, del ejemplo, o sea, de cómo vivió esa época en el servicio en el exterior de lo que vivió en Francia, en Londres. Muy, muy emotivo el escenario. Creo que bastante, muy merecido el reconocimiento para don Milton Rey Guevara y su función en el servicio público. Mira, a esto tuve la posibilidad, el honor de participar en esa invitación ayer. Que dicho sea de paso que tengo la ocasión de asistir a otros eventos y sobre todo a rendición de cuentas. Me pareció ayer estar a la altura de actos que se celebran ahí en esa augusta sala, que es la sala de la Asamblea Nacional. Ayer en esa sala se celebró este acto de reconocimiento que parte de esa iniciativa del senador de la provincia María Trinidad Sánchez de Enagua, Victoria Yeti, que muy bien pronunció un discurso el presidente del Senado, quien formalizó la invitación. Agregar a eso que dice Joana, creo que es sumamente interesante. Oscar describió la carrera de don Milton Rey Guevara. Un verdadero ejemplo para no solamente un servidor público, sino para el ciudadano. Ayer yo pude ver ahí que ahí estaban sus pares, primero sus familiares, ¿verdad? Sus estudiantes, sus pares, sus compañeros de trabajo, el cuerpo diplomático, parte de la estructura de gobierno. Es decir, ahí había una colegiatura de invitados que fueron debidamente ubicados, sentados. Ese acto se preparó. Ese acto es un buen ejemplo. Inclusive es miembros de carrera en funciones, desde el pasado miembros de la Junta Central Electoral de todos esos organismos. Y yo nada más voy a agregar esto. Ahí hay un referente de la sociedad, Milton Rey Guevara. Mis compañeros lo acaban de descifrar. Pero fíjense ustedes, usted es un caballero que ha cumplido diferentes funciones y usted no le escucha un ruido, un sonido, sobre todo en rendición de cuentas, y anda igualito. Ustedes citaban, pero vámonos a la otra parte, a lo más. Un hombre que es lo que le encanta es la música, seguidor de la música, pero fan de la Reina del Caribe, en el deporte es A1. Ese caballero, mientras ejercíamos la función de presidente del Comité Olímpico, fue allá al Comité Olímpico y no solamente nos dio una cátedra sobre olimpismo, sino dejó constancia del valor del deporte y una serie de consideraciones que le dio el peso y el valor. Conclusión, ahí hay un buen referente. Me parece que el acto de ayer, con la presencia del señor presidente de la República, lo sella para darle el peso, ¿no?, de su trabajo. ¿Por qué ha sido citado? Igual a los demás miembros del Senado, que los vi ayer ya en la puerta, los que están ahí en la mesa directiva, como ustedes ven, senadora de Azoa, de Puerto Plata, del Seibo, de San Cristóbal, estuvieron recibiéndolo al presidente de la República y evidentemente que ayer se sentó un buen precedente de reconocerle a quien hace un trabajo como el doctor Milton Ray Guevara, que también estaban sus compañeros de toda actividad y los empresarios. Miren una cosa, el doctor Milton Ray Guevara termina este año y ya se marcha. El 24. El 24, sí, pero su función completa. En el interés se le sacan sus lágrimas ahí, eso es importante ahí, pero felicidades al doctor Milton Ray Guevara. No, no quiero ampliar más, pero bueno, eso debe ser acompañado de un buen vino, escuchar música y pasar esa memoria, porque ahora va a tener más tiempo, no ahora, porque sigue trabajando. Bueno, es acá.